Agrupación Musical Venezuelan Power presenta unidos siempre unidos por este mundo paz y amor y el peor unidos siempre unidos tomados de la mano iremos por este mundo alcanzando al amor la gloria del Señor en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz y este Señor solo quiere que estemos unidos que tengamos en la mente respetar a ti y a veces unidos siempre unidos tomados de la mano iremos por este mundo alcanzando al amor la gloria del Señor en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz unidos siempre unidos unidos tomados de la mano iremos por este mundo cantando al amor la gloria del Señor en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz y el mundo se llenará de amor y de paz